¿Cómo se hace un camino tan rápido para llegar a un equipo como el Puebla? ¿Dónde está? Ahora nos vas a platicar un poco tu vida, pero yo creo que una gran parte tiene que ver con la gestión de vestidor, con la personalidad, cómo convencer a los jugadores, cómo tratarlos. ¿De quién aprendiste, Nicolás, la parte humana, la parte personal, cómo mover grupos tan joven? Bueno, no, la verdad es que no sé si se aprende en algún sitio en particular. No tengo trayectoria como futbolista, una trayectoria extensa, con lo cual no lo traigo de un antecedente como jugador. Y tampoco he tenido un mentor en el tema de conducción de grupos. Realmente apelo muchísimo a unos valores que me representan en lo que tiene que ver con mi educación, con mi crianza. Los traslado al día a día, no solamente con los jugadores, sino en el día a día que uno encabeza también a un staff de trabajo diario, que también son parte muy importante en el proceso de un equipo. Y siempre con la intención de ir capacitándome, con estudio bastante para no solamente tener conocimiento del plano táctico, metodológico, sino también en gestión humana, gestión de grupos y en el manejo también de la gestión emocional, tanto mía como de las personas a las cuales conduzco. Pues todavía más genuina, más original, más particular tu historia. A ver, cuando me dices que apelas a tus valores, los puedes desglosar, los puedes explicar qué te enseñaron en casa y que sea totalmente aplicable para cualquier persona, en este caso para tus futbolistas. Principalmente la transparencia, el ser real, el ser sincero. Creo que es muy importante para cualquier vínculo que uno quiere desarrollar, quiere consolidar. El ser real, el ser transparente, el ser uno mismo. Obviamente que uno es consciente del momento que se dispone a liderar un grupo que asume un compromiso muy importante. Hacemos un compromiso muy importante con todas esas personas porque uno tiene que estar al servicio de ellas, porque siempre uno está tratando de ayudarlas para sacar su mejor rendimiento, para que se sientan respaldadas, para que se sientan respetadas, para que se sientan importantes, más allá de la función y el rol que ocupan. Y bueno, creo que en esa línea puedo decir que es una de las claves importantes de mi manera de liderar y de lo que vengo siendo como entrenador en estos ya cinco años de carrera. No jugaste profesional, pero seguro jugaste y seguro tienes habilidades, quizá no para llegar a la primera división de cualquier país de tu país, pero debes de tener mucha noción de qué jugabas. Sí, en realidad fui jugador profesional, estuve dos años en un plantel de primera división en los Andes, que en ese momento estaba en segunda división, tercera división del fútbol argentino, pero no, no tuve una trayectoria como para recolectar muchísima experiencia y muchos antecedentes como para dar valía a mi experiencia como futbolista. Pero aún así he jugado bastante y sí, toda la vida, desde que tengo memoria, he jugado al fútbol y jugaba de volante, de volante ofensivo, un jugador de ataque. ¿Como Omar Fernández o qué? No, Omar corre mucho, Omar corre mucho. No, pues sí, el estilo de tabó, pero sin tanta, lo que pasa es compararme con estos animales es muy difícil, porque realmente ellos juegan realmente bien y, pero sí, hacía el intento de ser un buen enlace, un buen medio apunto. A ver, vámonos un poco atrás en la historia de tu vida. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Dónde están tus papás? Nicolás, ¿qué hacían tus papás en los primeros años de tu vida para llevar el alimento a casa? ¿Dónde naciste? Cuéntanos un poco el entorno familiar. Bueno, yo soy nacido en la ciudad de La Plata, pero viví toda mi vida en el sur del Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense, en Lomas de Zamora. Y, bueno, mi viejo es médico, mi mamá es comerciante, toda la vida trabajó muchísimo, y mi viejo también, son dos personas que si hay algo que me han enseñado es la cultura del trabajo, la responsabilidad para con el trabajo, el esfuerzo de salir todos los días a la calle a cumplir una función, y, bueno, que eso represente la remuneración que les permita llevar adelante a la familia. Hemos sido, la verdad, gracias a Dios, una familia que nunca ha faltado a nada, realmente, por lo menos los médicos en Argentina no son gente que gane muy bien, no se les reconoce, más allá de la principal o la gran labor que hacen, es una profesión que, y nunca nos ha faltado nada, pero tampoco somos una familia que nos ha sobrado nada, tampoco. O sea, estábamos bien, y gracias a Dios podemos decir que teníamos al alcance de educación, salud, y algún que otro gusto. Y tengo dos hermanas, ellas también trabajan en el área inmobiliaria, y no, no mucho más. Bueno, tengo un hijo, Francisco, de cuatro años, y, bueno, ese es un poco el plano familiar. ¿Las hermanas son más grandes? ¿Tú eres el de en medio? Una más grande y una más chica. O sea, ¿querés el sándwich? Eso es el jamón. Ajá. Soy el jamón. ¿Y tu papá jugó fútbol? Sí, mi viejo jugó al fútbol, mi tío jugó al fútbol, familia muy futbolera, mi abuelo siempre fue muy futbolero, mis primos son futboleros. Sí, sí, en casa, desde que se prendía la tele hasta que se apagaba, siempre había fútbol. Creo que los entrenadores en general son observadores, no solamente de lo que pasa en un vestidor o de lo que puedes absorber tácticamente, sino del entorno. Creo que eres una cabeza curiosa, una mente rápida, nada más así de platicar contigo, de verte un poco en la televisión. Supongo que te interesaba de niño el estudio, o sea, no sé si eras una lumbrera, como decimos, pero no te veo como mal estudiante a la hora de poner atención en las materias. No, no, nunca, de hecho nunca me llevé una materia, como se dice en Argentina. Siempre fui un alumno que le fue bien. Tampoco fui excelente, al contrario, trataba de hacer todo para poder combinar mucho. Yo era muy amiguero, tengo gracias a ser una banda de amigos muy grande, que son los que me acompañan desde la niñez y siempre estaba muy arriba de la pelota, arriba de mis amigos. O sea, siempre quería estar disfrutando y hinchando la pelota, pero era cumplidor con todas las responsabilidades que tenía para con el colegio. ¿Qué tipo de crianza crees haber recibido? O sea, ¿eran tus papás duros? ¿Eran liberales? ¿Qué cosas no eran negociables? ¿Con qué tenías que cumplir? ¿Qué tan amorosos y cariñosos eran los papás? ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Una infancia feliz? Sí, 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 no, muy liberales. La verdad es que de hecho he aprendido a ser muy responsable desde muy chico. Nunca fueron controladores, por el contrario, siempre tuve como ese ser responsable de edades muy tempranas. De hecho, estaba mucho más arriba de mis hermanas que de mí, por una cuestión lógica que a veces se interpreta que el hombre se las arregla más fácil solo. Y desde chico que siempre hice todo lo que había que hacer y ellos sabían que yo era responsable, tenía buenas formas y no iba a correr riesgos. Pero, no, una infancia feliz, aparte, como te decía anteriormente, con una familia muy unida, con mis primos. Mis primos son como mis hermanos, o sea, mis tíos. O sea, tuve, gracias a Dios, una contención y un núcleo familiar con todas las cosas que tiene una familia, ¿no? Como siempre las hay, pero con una familia que fue un privilegio, la verdad. Dices contención, entonces me imagino que eras muy amiguero, pero tampoco nunca, lo normal, a veces las novias, a veces la noche, una que otra cerveza, pero nada que de pronto dijeran en tu casa, este se nos está saliendo de control. No, no, de hecho, nunca fuimos tanto de la noche. Nos gustaba mucho el fútbol, nos convocaba mucho el fútbol. Sí, obviamente nos juntábamos y salíamos, pero no, nunca fue algo que me sentí interesado por estar en los clubes, en las discotecas, esas cosas. Realmente nunca me llamó la atención. Oye, ¿cuándo te das cuenta que puedes ser entrenador? O sea, supongo que desde muy chavo estás visualizando la siguiente jugada, te estás dando cuenta de cómo está posicionado el rival. ¿Cuándo empieza tu cabeza a descubrir qué quieres? O sea, porque primero hay que querer, se tiene la pasión, que eso ya me estás platicando, ha sido toda tu vida. Pero ¿cuándo empiezas tú en una autocrítica a decir, puede ser que yo tenga este perfil y que tome buenas decisiones y que pueda potenciar un equipo de fútbol? No, no, mirá, te voy a ser totalmente sincero. La verdad que la profesión me encontró a mí. Yo sí tuve un sueño de muy chiquitito que era ser futbolista, pero nunca me visualicé como un entrenador. De hecho, estaba en la carrera de arquitectura, en cuarto año de arquitectura, cuando tuve que tomar la decisión por lo que empezó siendo un proyecto de una escuelita de fútbol, en la cual yo ayudaba y empecé a tomar cada vez más responsabilidades, hasta que todo me fue llevando una cosa a la otra. Y ahí sí me encontré con este nuevo despertar del sueño de ser alguien en el fútbol, de escribir mi nombre en el fútbol. Y fue ahí que me descubrió, me descubrió porque realmente yo nunca había pensado en ser entrenador y surgió de un partido de fútbol que uno de los chicos con los que jugué me dijo que, bueno, ese día jugué bien, me dijo, che, ¿jugás bien? Le dije, sí, es que jugaba. Y me decía, yo dirijo. Y me interesó que él dirigía fútbol infantil y me invitó a ser parte de un proyecto en el que él estaba. Y bueno, después todo se embocó en dirigir profesionalmente, pero fue muy rápido, muy meteórico todo. Pero supongo también que cuando platicabas con tus amigos, cuando analizabas un partido, lo veías y luego lo desglosabas, pues había una capacidad de síntesis y análisis. Todo el mundo te decía, che, sí, lo que tú estás diciendo es lo que pasó en el juego. O sea, sin saber que iba a ser entrenador, hay que tener un ojo casi casi nato, ¿no? Sí, sí. El fútbol me encantó siempre. Veía fútbol todo el día y estaba muy pendiente. Lo que pasa que sí, debo ser sincero, que si yo me remonto a esas épocas, el análisis mío era muy, muy, muy limitado en comparación a lo que entiendo hoy de realmente en profundidad del por qué pasan las cosas, de qué hay que hacer para que pasen, de cómo se puede hacer para que dejen de pasar. Hoy, desde ya que mi crecimiento en el entendimiento ha sido muy exponencial respecto a aquellos días. Bueno, y a ver, platícanos entonces en esta escuelita de fútbol y el siguiente paso, ¿cómo se da? Y luego, ¿cómo se da Venezuela? Fútbol infantil, fútbol infantil, fútbol juvenil. Después surge la oportunidad de acompañar a un compañero en un proyecto de un interinato en Nueva Chicago. Y bueno, tuvimos un interinato en fútbol profesional ahí en primera edad de Argentina. Y él, bueno, decía renunciar. Fueron solamente cinco partidos, entre los cuales estuvo Boca Juniors, fue a la bombonera, hicimos un gran partido ahí también. Racing, Rosario Central, Banfield. Bueno, ese proceso duró muy poco, pero sí que me di cuenta en ese proceso como asistente técnico que tenía la capacidad para estar al frente de un equipo profesional. Y ahí me surgió, bueno, yo después de ese proceso quedé medio en la nebulosa dentro de la estructura de Nueva Chicago. Y me llamaron para dar unas conferencias, unas clínicas de fútbol joven en Venezuela. Y en una de esas clínicas asistió un dirigente del Deportivo Anzuate y que finalmente fue el que después me propuso ser el entrenador del primer equipo. Y te va muy bien. Cuando te presentas frente a esos jugadores a esta edad, Nicolás, hay desde luego cierta reserva por parte del jugador más hecho, del jugador que está más cuajado, porque había jugadores que quizá en ese momento pues eran incluso, pues eras de su edad, ¿no? No, no. Ese proceso se caracterizó porque justamente cuando iniciamos el plantel era el más longevo de la Liga Venezolana y en el cual habían 15 jugadores más grandes que yo. 15 jugadores más grandes que yo, entre los cuales había hasta de 8 años más grandes que yo. Yo tenía 30 y tenía, no sé, Pequeño Rondón, 38, Renny Vega, 37, David Moreno, 36, Espíritu González, 37. Tenía varios jugadores mucho más grandes que yo y jugadores de mucha trayectoria. O sea, jugadores que habían jugado en San Pablo, en la MLS, Selección de Venezuela y en Portugal. Y bueno, sí, obviamente que fue todo un desafío porque si bien yo creía mucho en mi capacidad y todo no dejaba de ser la primera experiencia y frente a un plantel que sabía que iba a mirar con mucho recelo el hecho de que yo, además de mi edad, encima aparento tener hasta menos años a veces. Así que fue todo un desafío, pero la verdad que salió muy bien. A los cinco meses ya estábamos jugando la final del campeonato y estábamos clasificando a una Copa Internacional. ¿Llegaste con auxiliares argentinos o te pusieron ahí los de casa? No, no, llegué con un equipo que armé yo, muy reducido, éramos tres nomás, pero la verdad que fueron dos personas que en ese momento hicieron un trabajo maravilloso, que hicimos un trabajo maravilloso. Nos fue excelente y, como te digo, fue un año y medio con un millón de dificultades propias del club. La verdad que era un club que estaba muy, muy mal institucionalmente y sumado a eso la realidad socioeconómica de Venezuela era muy, muy crítica y también nos puso a prueba en un montón de gestionar un montón de cosas que no aparecen en ningún libro de Guardiola, de Mourinho, ni de Bienza. Oye, y empiezas a rozar los torneos importantes. Sí, sí, ahí, como te digo, a los cinco meses de desembarcar en Venezuela ya alcanzamos la primera final del campeonato, lo cual para el club era algo impensado y se nos dio. La verdad que los muchachos lo hicieron de muy, muy buena manera y, como te digo, se generó un grupo que nos permitió suplir cualquier falencia o carencia que había varias dentro del proyecto. La suplimos con mucha entrega y con mucha unión y jugamos la final. Clasificamos a la sudamericana de ese año, la que llega a la final chapecoense, que después lamentablemente pasa el accidente. Después jugamos al siguiente año nuevamente la sudamericana también, que jugamos con Huracán, le ganamos tres a Huracán de Argentina, le ganamos tres a cero con un equipo muy, muy joven. Fue 18 meses de un proceso maravilloso, maravilloso. O sea, con un sinfín de experiencias y aprendizajes que agradezco que haya sido de esa manera, que hasta incluso me quedó muchísima plata por cobrar, que el club después desapareció, pero no importa. Fue todo lo que tenía que pasar para poder irrumpir en el fútbol profesional y agradezco que haya sido en ese lugar y con toda la gente que me tocó llevar adelante ese proceso. Pero tu nombre va sonando y entonces viene la experiencia chilena, ¿no? Sí, sí. Después de la segunda Copa Sudamericana aparece Deporte Santo Fagate, interesado en contratarnos como equipo. Y bueno, una realidad totalmente distinta, ya una liga mucho más ordenada, con proyectos quizás de menor escala que en el fútbol mexicano, pero con tantísimo orden, con muchísima seriedad. A mí en la liga chilena le estaré eternamente agradecido, sé que quizás algún día vuelva y ojalá así sea, porque es un país que me ha dado muchísimo, que me ha permitido desarrollarme realmente en un fútbol mucho más profesional que el venezolano. Y fueron tanto Deporte Santo Fagate, Tahuachipato, como Curicunido, fueron tres procesos en los cuales no fue muy bien, pero también que, a diferencia de Deportivo Ansuati, fue mucho gracias a lo que los clubes nos apoyaron y nos dieron un sinfín de facilidades para poder solamente pensar en la labor del entrenador y nos gestionaron un sinfín de cuestiones como podía ser en Venezuela. Una liga, como bien describes, más seria, más competitiva, con jugadores de más cartel. ¿Cómo le haces, Nicolás, o cómo le hiciste? Supongo que sin personalizar. De pronto debe haber uno que otro, por diferentes circunstancias, quizá origen o quizá ciertos liderazgos, ciertos controles que tiene en el vestidor, pero cuando alguien se resiste al líder y el líder es tan joven. ¿Cómo se maneja eso y cómo no se cae en el enganche de decir este es un reto? ¿Cómo se pone arriba al líder? ¿Cómo se dejan las cosas claras con aquel que no se quiere someter? Yo digo que la receta siempre es la misma. O sea, yo creo que con convicción en las ideas, con convicción en los valores con los cuales vas a llevar adelante el proceso, uno es consciente de que hay ciertas cosas que uno sabe que puede negociar, pero hay otras cosas que tiene que tener muy, muy en claro, que no negocia. Y después con una conducción clara, que gestione muy bien la autoridad. No hablar de jefe, sino de líder y de saber que cuando uno tiene autoridad y la lleva adelante de buena manera, es muy posible que el grupo o la gran parte del grupo esté alineado con las directrices que uno baja. Después, en algún proceso pudo haber habido algún jugador que estaba más o menos contento, pero yo estaba claro en la manera en que llevo adelante los procesos y sobre todas las cosas, más allá de lo que pasa dentro de la cancha, todo lo que tiene que ver con el día a día de un equipo y de un grupo de personas, también lo tengo muy en claro y son cosas que, y son valores que no negocio y que siento que me permiten a mí poder ser consecuente con muchas de las cosas que voy diciendo a lo largo del proyecto. Mira, lo que se ve, yo soy un observador de mucho tiempo y desde luego alguien que mínimamente puede describir ciertas cosas, porque ustedes tienen mucha mayor preparación, pero lo que se ve en el pueblo es una palabra que en el fútbol quizás se ha ido perdiendo, que se llama mística. Yo veo cada jugador que entra y cada jugador que sale convencido de que era el tiempo, era el momento y sobre todo satisfecho por lo que ha desempeñado. Es un equipo muy dinámico donde el que no corre no tiene cabida, por eso te decía yo, hay jugadores que ya tienen ciertos sitios, cierta experiencia, cierto peso en el vestidor que de pronto dicen, yo voy a aparecer en la cancha, soy titular y empiezan a rendirte un poco menos de lo que esperas, pero veo que rápidamente los convences y los ilusionas. Se ve que están disfrutando tus jugadores este torneo. Sí, sí, a ver, obviamente que uno, no sé, me suena medio antipático hablar de mí o de mis capacidades. Yo siento que lo que se viene construyendo no solamente se resume en lo que yo hago como entrenador y como conductor, siento que también hemos confluido un grupo de personas en un momento determinado, en un proyecto determinado, en las que te diría que la totalidad, la totalidad, porque no encuentro un solo jugador que no esté, a diferencia de quizás otros procesos que pudo haber habido alguno que otro, en este, todos están con ganas de ser parte del lugar que le toque, y eso habla mucho no solamente de mí como entrenador y conductor, sino también de la calidad humana que hay en este plantel. Desde ya que la idea de ser protagónico, de que en la preparación de los partidos uno les brinda información que después a ellos les resuelve problemas adentro de la cancha y toda esa construcción de la credibilidad que va desarrollando un entrenador, es indispensable para que ese vínculo se fortalezca, para que ese seno grupal cada vez esté más consolidado, y bueno, es lo que está pasando acá en el club, pero también siendo inteligente y siendo mesurado, que es algo que hay que alimentarlo todos los días, que como le digo a los muchachos, que esto es muy dinámico y que si por lo que hemos conseguido hasta hoy creemos que ya la cosa está, es solo salir a la cancha y ya no, es redoblar la apuesta, redoblar los esfuerzos, es sobre todas las cosas sostener esa mesura y esa humildad para con el trabajo y para con cada entrenamiento, porque ni siquiera hablo de los partidos, yo creo que los partidos es la consecuencia de la manera en que vos te preparás durante la semana, es ahora el gran desafío para nosotros sostenerlo y validarlo cada vez que nos toca saltar a la cancha. Y seguro que son entrenamientos muy intensos, exigentes, porque el equipo funciona y entiende cada quien su ámbito de responsabilidad, sus libertades, es un equipo bien conjuntado, las líneas trabajan en armonía, las pequeñas sociedades se dan, cómo recuperan la pelota, en fin, realmente es un trabajo, yo creo que saben que siendo un plantel de este nivel, nadie puede dejar de hacer un esfuerzo, o sea, hay diferencias respecto a otros que se están minimizando gracias a esta colectividad. A ver, cuéntame, Nicolás, ¿cómo se da la llegada a México? ¿Un representante? ¿Quién dice vamos por Nicolás Larcamón a Chile? Bueno, el técnico de la 23 de la selección de México, se me olvida ahora el nombre. ¿Jaime Lozano ahora? Sí, Lozano. Fue quien justo tuvo la posibilidad de ver un partido de Antofagasta en su momento cuando fue a Chile por unos temas de trabajo, y bueno, cuando vio el equipo le pasó la recomendación a un representante acá en México, Enrique Nieto, que fue el que inició en aquel entonces, ya hace como tres años, un contacto conmigo, diciéndome que me visualizaba para un futuro no tan lejano, conseguirme una oportunidad de trabajo acá en México, si la validaba con el rendimiento de mis equipos y con los procesos que iba desarrollando. Bueno, la verdad es que en Antofagasta nos fue muy, muy bien, en ese entonces completamos la mejor campaña en la historia del club. Guachipato hicimos también un proceso de 18 meses muy, muy bueno, y en Curicón ni qué hablar. Y bueno, todo eso desembocó en la posibilidad de presentarme a mí como una opción para la banca del Puebla. La dirigencia del Puebla confió, porque realmente era una apuesta importante, porque yo era un técnico sin renombre acá en México, nadie me conocía. Ellos sabían de que era más lo que tenían para perder que lo que tenían para ganar. Pero bueno, creyeron en lo que les expuse, creyeron no solamente en lo que expuse en la reunión, sino sobre todas las cosas en lo que fueron mis procesos y los cuatro procesos les transmitieron cierta garantía de que la gestión de este tipo de equipos, la cosa me fue bien. Y bueno, tomaron la decisión y fue que inició todo. Oye, y se habla mucho, Nicolás, de América y Cruz Azul, que se despegaron, pero ahí está Santos con un equipo muy joven, ahí está León, está el Puebla. No va a ser nada sencillo, Tigres no despierta, ya sabemos el potencial que tiene. El Monterrey ha perdido con el Pachuca de manera inexplicable. ¿Cómo ves este sistema de meter a 12 tan cuestionado por el periodismo? ¿Y cómo ves el nivel? O sea, América y Cruz Azul tampoco están tan lejos de los que he mencionado de tu equipo de Santos de León. Bueno, el tema del formato del torneo, sabemos de que es propio de lo que fue la pandemia y un poco lo que vive el fútbol actual a nivel internacional también, es como que hay una reestructuración y además de la cuestión deportiva, también un poco las estructuras económicas de los clubes y de las ligas requieren elaborar estrategias para poder generar mejor sustento. Entiendo que también la base es un poco económica del porqué de los dos equipos. Yo, desde ya que como nuevo en la liga, es mi primer torneo y a mí en lo personal me ha parecido muy interesante. Sí, no sé cuánto, me ha tocado en Venezuela a la vez que los tres torneos que dirige en Venezuela tienen un formato igual, con 8, no con 12. Y lo encuentro que es un formato que le da oportunidades a todos hasta el último momento. Realmente es así. Quizás en los torneos largos, no sé, en Chile jugábamos 34 fechas redondas y salía campeón el que más puntos sumaba y ya, y creo que es un premio al que mejor hace las cosas, pero bueno, de esta manera también se motiva mucho al espectáculo, los partidos de Mato Muere que siempre generan una tensión muy distinta. Entonces en ese sentido yo creo que las personas idóneas para elaborar los mejores formatos están trabajando siempre en darle la mejor estructura de competencia para, bueno, para que la liga sea lo más competitiva posible, que sea el mejor espectáculo posible y que para todos sea también redituable en términos económicos para que los clubes puedan tener buena salud en sus cuentas. ¿Quién te gusta además del Puebla en su dinámica, en su funcionamiento? Te hablaba yo de León, de Santos, Cruz Azul y América. Platícame un poco de esos cuatro. Los cuatro me parece que juegan un fútbol muy interesante, creo que en lo personal a mí León es el equipo que más me ha gustado, más allá de que quizás al principio todo un inicio medio turbulento, pero indudablemente el trabajo de Ignacio es excelente y la estructura de juego que tienen. A mí personalmente, más allá de que a nosotros nos tocó ganar de visitante allá en León, fue uno de los partidos en los que más exigencia táctica y futbolística nos sometimos y te vuelvo a repetir, me parece que es uno de los equipos que siento yo que puede estar en las instancias finales de torneo, más allá de lo bien que lo han hecho Cruz Azul y América también. Oye, Nicolás, y ahora en Puebla, te ha ido tan bien que supongo que no puedes salir tanto a la calle, ¿no? O sea, ya te reconocen y, eh, profe, una foto, y eres muy joven para salir con tu señora, supongo, un restaurante, así. ¿Hay que dosificar un poco la parte pública o cómo le has hecho? Somos muy caseros. La verdad que nos gusta mucho, no voy a decir que nos gusta mucho cocinar porque la tengo acá al lado y se va a molestar. Le gusta mucho cocinar a ella, a mí me gusta mucho comer lo que cocina. Pero la verdad es que salimos, no te voy a decir que no salimos nunca, cuando salimos quizás hay algún hincha que se pronuncia y que nos hace saber de que está muy contento con el funcionamiento del equipo, pero la verdad que la ciudad es hermosa, nos ha recibido y nos hemos tenido unos meses muy a gusto. Y después, bueno, es el lindo precio que uno paga cuando las cosas marchan bien, así que ojalá que el problema sea de que la gente se manifieste de manera contenta cuando me toca salir a la calle, eso es lo de menos. Qué bueno que me dijiste que te esté escuchando porque no te voy a preguntar sobre la fecha de la boda, pero sí te voy a preguntar, ¿es argentina, es venezolana? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo se encontraron? Venezolana, futbolera. Y nos conocimos en el mundo moderno de las redes sociales y fuimos estableciendo un vínculo y hoy es mucho más que eso. Y la verdad que es una compañera fundamental para también poder estar muy fuerte en los buenos momentos, que gracias a Dios me han tocado varios a lo largo de toda esta carrera, pero también sé que va a ser muy importante si toca en algún momento alguna turbulencia va a estar al pie del cañón para bancar la parada también. ¿Y el bebé es niño o niña? Barón, Francisco, cuatro años. ¿Y qué tal es ser papá, Nicolás? Bien, bien, la verdad que bien. Igual es de mi mujer anterior y la verdad que es un poco el precio de esta profesión, la distancia, el costo que tiene también el estar saltando de país en país, de concentración en concentración. Pero bueno, hoy por hoy quizás lo que empastó un poco y empiojó un poco la dinámica que podría hacer es sobre todo el tema de la pandemia que hace más de un año ya me tiene bastante limitado para viajar y poder llegar a Argentina y quizás recuperar algo del tiempo que uno pierde cuando está lejos. Pero lo importante es que hoy está con salud, que está muy feliz, la verdad que hoy las telecomunicaciones nos permiten estar mucho más cerca de lo que podría haber sido en otro tiempo y con una excelente relación con la madre que ella también me facilita muchísimo para poder estar lo más cerca posible. Uy, ¿entonces hace cuánto que no lo ves? Desde que desembarqué en México. Iba a ir ahora, hace un mes, iba a ir dos días de una escapada y lamentablemente justo el gobierno argentino cerró las fronteras porque se dispararon los casos allá en Argentina y me trabó la posibilidad de viajar. Pero bueno, ahora Dios quiera en el receso que nos falta tanto podamos ir a celebrar allá a Argentina con la familia porque no solamente es Fran, sino también están mis viejos, están mis hermanas, están mis amigos. Así que bueno, estamos enfocados en terminar de la mejor forma el semestre pero bueno, cuando todo esto termine empezará el tiempo de recuperar ese lado familiar, de amigos que es muy necesario, es muy importante y que es parte de la contracara que muchos no ven del fútbol y no solamente me toca a mí, a muchos jugadores, a muchos entrenadores es muy lindo estar en el ruedo pero también es bravo porque a veces raspa bastante el hecho de no poder tener la cotidianidad con la familia y con las amistades. Está probadísimo por lo que nos has contado que vas a donde te lleve el viento, que eres un aventurero supongo que estás pensando en ir a Europa ¿por qué no a dirigir? después quizá otros equipos en México pero en Argentina también estoy seguro que piensas volver y que quieres dirigir. ¿Cuál es tu equipo en Argentina? Sí, la verdad que... No, a ver, ¿me preguntás de cuál soy hincha? Sí. No, no, no tengo nada no soy hincha de ninguno, os voy a decir porque en Argentina no es tan flexible la gente así que si esta nota sale en Argentina voy a tener limitaciones para llegar a otros clubes pero no, la verdad es que desde que me inicié como entrenador y sobre todo estos últimos años que ya la cosa se puso mucho más seria y cada vez más a niveles más importantes uno está claro de que lo importante es que le vaya bien al equipo que dirige uno y hoy por hoy soy hincha de los clubes que hacen bien las cosas de que proyectan a largo plazo de que son respetuosos con los futbolistas y con las personas que trabajan día a día en el club soy hincha de todos esos clubes que nos dignifican como empleados y como trabajadores del fútbol. Dices que no has tenido directamente mentores pero de lo que observas que hay en la escena internacional en cuanto a expresiones, tácticas cómo funcionan sus equipos ¿de quién te puedes preciar ser admirador a la distancia? ¿Quién crees que está marcando pauta, vanguardia? ¿quién te cautiva? Principalmente Marcelo Gallardo yo siento que la expresión futbolística y muchas de las cosas que él hace desencuentro, a ver, salvando las distancias enormes que hay similitud con lo que nosotros desarrollamos desde la propuesta futbolística de la manera que se vincula con el jugador pero después hay entrenadores que obviamente otras latitudes, los entrenadores europeos como que siento yo de que los proyectos en Europa son muy distintos a lo que es Latinoamérica con lo cual son managers más que directores técnicos y bueno, lo de Guardiola me parece excepcional lo de Klopp me parece excepcional lo de Tuchel me parece excepcional Bielsa es un entrenador al cual yo siempre me simpatizo por sus equipos porque es un personaje dentro del fútbol que me parece inigualable pero lo de Marcelo Gallardo y Marcelo Gallardo como entrenador te puedo decir que es de alguna manera un modelo que yo trato de seguir bastante y de tomar mucho de lo que él desarrolla Oye Nicolás, ¿no has tenido tiempo por esta vida tipo Billy de aquí tan rápida de hacer una gira a Europa y ver a Guardiola como trabaja y que te platique fulano, sultano? Supongo que eso también está en tu agenda en algún momento Sí, en un momento cuando estaba en Chile el grupo City me planteó la posibilidad de sumarme a las filas del grupo para dirigir uno de sus equipos en su momento, bueno no se dio la posibilidad y fue algo que me proponían era esto de tener un vínculo mucho más cercano a los grandes entrenadores que están dentro del grupo y ni que hablar a Guardiola pero la verdad es que si hoy tuviera tiempo estaría mucho más mucho más aprovechado para recuperar el tiempo con mi hijo, con mi familia con mis amigos que pensar en ir a nutrirme siento yo de que esos viajes me parece que con todo respeto a quien los hace me parece que es más para para la foto y para decir estoy en el entrenamiento de tal o cual equipo que para realmente aprender si uno tiene intenciones de desarrollar de crecer en concepto y todo hoy estás al alcance de todo y te puedes enriquecer mucho más a través de un congreso de una pantalla o de un libro que de un viaje en el que te abra la puerta y para mirar un entrenamiento de la tribuna me parece que no sé cuán rico es en términos de crecimiento y de desarrollo de conceptos todos sabemos lo importante que es la pelota parada hoy en día en el fútbol internacional y veo énfasis y veo efectos muy claros en tu equipo en la pelota parada a favor y en contra si le damos le damos una parte importante de hecho tengo una persona en cargo de todo lo que es la la no la pelota parada pero si el diseño de los movimientos y bueno y siempre intercambiamos conceptos y bueno obviamente que para mí es 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 uno de un camino más al gol que trato de de ejercitarlo bastante de hecho tal es así de que siento yo de que en el consumo de cargas es una de las fases que no no te genera tanta carga con lo cual siempre va a tener un lugar dentro del del microciclo semanal y y es por eso de que los muchachos lo entienden así quizás hay hay otras maneras de encarar sobre todo el día el día previo al partido muchos cuerpos técnicos quizás hacen tareas más lúdicas tareas más más de divertimento para el jugador nosotros tratamos de conjugar una una parte lúdica y otra parte en la que en la que se trabaje bien bien al detalle los movimientos y sobre todo las responsabilidades que cada jugador tiene en cada estructura de la de la táctica fija también observo mucho diálogo con tus auxiliares es importantísimo que haya contrapesos que al líder lo estén cuestionando y le estén haciendo ver cosas que pues simplemente por ser una sola persona no percibe veo mucho diálogo eso es es refrescante en esta liga acostumbrada a técnicos y auténticamente como vacas sagradas que en el tiempo siguen siendo veneradas no vamos a hablar de ellos pero qué tanto qué tanto te preocupa siempre estar en contacto con los ayudantes mucho mucho somos un equipo más allá de que uno es la cara visible de toda la estructura somos un equipo de hecho tenemos dos personas en la parte alta del estadio siempre que están haciendo corte de video también para mandarnos imágenes al banco para que nosotros las podamos ver además de ellos dos obviamente tengo dos asistentes en campo que están muy al pendiente de las diferentes fases fases ofensivas fases defensivas entonces tenemos una estructura bastante organizada para que no seamos diez ojos viendo lo mismo sino hay un reparto de las observaciones hay un reparto de las fases para bueno para tener mucho más control sobre un deporte que tiene una dinámica muy inesperada pero que ciertas cosas uno puede gestionar bajo control y tratamos de ser los más efectivos en esa fase ¿Qué carga de información le das al jugador en relación a vamos a jugar con nuestras virtudes un 50% y la otra parte estratégica es 50% anulada al rival ¿Qué tanto el rival es atendido y qué tanto al jugador se le carga de información? Mira la verdad es que depende del jugador depende del jugador no todos los jugadores son iguales nosotros tomamos tenemos en cuenta qué jugador requiere de más información qué jugador es innecesario proveerlo de tanta información para que después sea más lo que lo perturba de lo que le facilita el trabajo y después respecto al rival nosotros es 100% en función de lo que queremos desarrollar nosotros pero siempre considerando lo que plantea el rival yo creo que por hoy es indispensable considerar los comportamientos del rival tanto la fase de ataque como la fase defensiva y sumado a eso el comportamiento que tienen en ambas transiciones y con esa información nosotros filtramos todo para desarrollar y diseñar un plan de juego de cara al partido en el que sea siempre para nosotros proponer pero considerando en qué lugares de la cancha o en qué espacios o en qué individualidades ellos pueden encontrar ventajas y nos pueden lastimar si nosotros no elaboramos estrategias para neutralizarlas Nicolás finalmente agradeciendo tu tiempo de pronto resulta muy reveladora tu historia porque es muy original y sé que eres muy sencillo y también muy crítico y repartes responsabilidades y elogios con tu grupo y tus jugadores pero honestamente pero ojo Javier que no tiene que ver con una cuestión de demagogia o de falsa modestia no, no, no hoy para ser eficiente en esta labor tenés que basarte en ser equipo en ser equipo y que cada persona que compre un rol en una actividad tenga que ser un especialista en esa función y que tiene que saber mucho más que vos y que vos simplemente le facilite las cosas que necesite para poder ser el elemento importante en esa área hablo de staff técnico de staff médico de staff de prensa a todo nivel porque hoy el fútbol es muy complejo y lo intervienen muchos factores y necesitas el apoyo de especialistas para vos ser lo más eficiente posible en la labor de entrenador que es una parte importantísima pero no deja de ser una parte relativamente disminuta en comparación a todos los otros elementos que intervienen en un equipo de fútbol No, entiendo que es genuino y es transparente y por eso tenía yo tanto interés en descubrir un poco esta parte pero te iba a decir tú esperabas con este plantel que no quiere decir que sea malo sea bueno sea regular es un plantel que es como es y en tu primera aventura honestamente esperaban yo sé que todo el mundo espera un título y una buena actuación etcétera pero esperabas contemplabas un tercer lugar general a falta de dos jornadas en el torneo mexicano Y siéndote siéndote sincero también en ese sentido no soy de proyectar tan a largo plazo cuando inicié el objetivo era hacer una excelente preparación de cara al inicio del campeonato después nos tocaron cinco fechas iniciales muy muy duras porque nos tocó Chivas, Monterrey América, Cruz Azul y Tijuana en el medio pero eran cuatro de los equipos más grandes de la liga en las primeras cinco fechas era hacer un buen arranque dentro de lo posible y como que fuimos conquistando los pequeños objetivos a corto plazo que nos hemos ido planteando y hoy no se decide indudablemente que nos encontramos en una situación de privilegio pero hoy también la mirada está puesta en Pumas en ganarle a Pumas en saber de lo que representa para nosotros los tres puntos del viernes y no más allá de eso y después de Pumas estaremos planteando no ir a Torreón de la mejor manera y bueno en esa construcción no me permití mucho pensar de qué manera voy a llegar a la fecha 15 porque es como que ponía el foco en algo que no tenía no tenía base no tenía control no sabía ni y de verdad que que trabajamos así trabajo así y a mi equipo trato de de plantearle de que conectemos mucho con lo inmediato después si me preguntabas cuando el día que me llamaron por teléfono y me dijeron sos el nuevo entrenador de Puebla uno llega con toda la ilusión de 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 escribir un capítulo importante en la historia del club y así será cada vez que el día que deje de 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 ilusionarme trascender en el en el en el proyecto en el que estoy creo que ese día voy a dejar de entrenar un equipo y me dedicaré me dedicaré a otra cosa rápidamente se ve que eres alguien que aparte de leer de fútbol mucho lee de muchas otras cosas hoy fue un día complicadísimo ya sabes lo que está pasando los 12 más grandes que quieren hacer su liga toman el balón sienten que no se están repartiendo los recursos suficientemente para lo que ellos dejan para lo que invierten y esto sería cerrar la puerta a muchas aficiones a muchos clubes que aspiracionalmente y con base a sus méritos buscan de pronto una participación histórica aunque sea ocasionalmente en una Champions en fin estas comunidades estas regiones estos pequeños equipos que sueñan con la Champions y hoy llega el Real Madrid con su grupo de 11 y quieren meter a 20 diciendo esto ya no da más se llevan el balón y bueno ya sabes que la UEFA los está amenazando diciendo que jugadores que entren a la Superliga pues no van a estar con sus elecciones incluso permisos de trabajo la Gran Bretaña el gobierno dice jugadores que se metan a la Superliga les quitamos los permisos de trabajo en fin hay una revolución que te dice todo esto ¿qué está pasando Nicolás? yo creo que es una una situación muy muy delicada para todos los aficionados todos los amantes del fútbol hoy además del gran negocio que es el fútbol para muchísima gente no deja de ser un un bien de social a nivel mundial hay mucha gente que que hablábamos de la ilusión de los sueños de la pasión son muchas cosas que no son tangibles en el dinero y que hoy lamentablemente toda esta gente que ojo seguramente parte de razón en ambas en ambas posturas habrá pero pero lamentablemente siento yo de que si esto no se resuelve de buena manera el que lo va a pagar es el fanático el hincha el que deja la vida por 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 o pone toda su ilusión en este espectáculo y y una vez más los que deciden no van a no van a considerarlos me parece lamentablemente yo lo que digo es que hoy si esto pasara en México y la ilusión que todo el pueblo tiene no estaría no podría ser no podría ser porque sabemos bien de que este este proceso que venimos haciendo es un poco a lo que apuntan con toda esta medida es justamente a eliminar la posibilidad de que un club con menos recursos trascienda porque se llevan como vos decís los grandes los grandes animadores que justamente son los que más convocan los que los que tienen los mejores planteles los que tienen mayor historia posiblemente son los que se llevan la pelota y dicen vamos a jugar entre nosotros no sé qué pasará ojalá Dios quiera que insisto por toda esa gente que que cada vez que hay un partido de Champions o cada vez que hay un partido de un Mundial o una Eurocopa y se dispone y se prepara todo el día con esa ansiedad para que llegue el horario del pitazo inicial no pierda eso porque es un juguete muy preciado que tenemos todos los amantes del fútbol y que una modificación de este tipo creo que atentaría muchísimo contra esa pasión que tienen los hinchas y que para mí es lo que nunca debemos desestimar que es lo más importante y es lo que a todos los que soñamos con trascender en el fútbol le da sentido a esos sueños Nicolás gracias por el tiempo y por la calidad del mismo es un gusto descubrir que hay detrás de esta gran temporada del Puebla y de una carrera ascendente sin esta necesaria para muchos digamos carta de presentación con función o en función de un historial como futbolista es un caso muy atractivo muchas gracias y que estés muy bien en el camino andamos dale un abrazo grande muy buenas tardes y un placer así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes de suscribirse a mi canal dale a la campanita dale like no te olvides de dejarme tus comentarios yo mismo estaré respondiendo cambio y fuera camaradas